Directo al grano, hay una guerra entre Luis Henry Molina, Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos, como se le suele llamar en la plataforma Impolíticamente Correcto, y en esta que es el otro canal de Aneo Di Santos. Permítanme por favor, producción, este mensaje de Luis Henry Molina que se revela como tremendo estratega. Oigan por qué. Luis Henry Molina, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, tendrá, digamos, tendrá el networking suficiente para hacer que todos los expedientes o lo que va del expediente llegue a sus manos. Él, que no es un lego, sabrá rápidamente dónde están las imperfecciones de esos expedientes, además de que hay algo que no se ha analizado. Esos mensajes públicos de Miriam Germán criticando la labor de un fiscal eran indicios de que algo de nefasto había en esos expedientes. Y el mismo Luis Henry Molina, cuando lo revisó, se dio cuenta dónde estaban los problemas. Y yo voy a leer algo aquí, que se publica en el listín diario, que es una declaración que hizo Luis Henry Molina en un evento jurídico que se llamó Derecho Contemporáneo 2022. No sé por qué el 2022, porque si es contemporáneo, evidentemente es el 2022. Bueno, oigan esto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, advirtió que en un país donde los jueces tengan miedo, no hay democracia posible. Señores, es evidente que Luis Henry Molina con esto se está refiriendo a la batalla mediática que suelen librar o llevar a cabo Jenny Bernice y Wilson Camacho justo antes de someter a una persona, buscando condicionar a la opinión pública y en esa misma línea a los jueces. Luego dice, por lo que instó a que la sociedad en su conjunto valore y respete la labor judicial y el debido proceso. Esta última sentencia es un espaldarazo a los jueces como tal. Y luego dijo, como única forma de garantizar que se imparta justicia. Oigan eso. También dijo que se está trabajando para que los jueces sean valorados positivamente por la sociedad y donde puedan decidir sin presiones con total ecuanimidad. Y en esta última parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que está hablando es de la presión mediática que tienden como parte de sus tácticas a ejercer Jenny Bernice y Wilson Camacho. Luego habló de la seguridad jurídica y luego habló de la mejora en la independencia de los jueces. A mí lo que me interesa de eso, de esa declaración, es esa parte porque es un golpe directo a los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho. Entonces, por eso es que usted ve que Jenny Bernice y Wilson responden, cada uno por su lado, con el mismo mensaje. No nos van a metrentar. No nos van a hacer echar hacia atrás. Y es por eso que ustedes ven que ambos son son reconocidos en su lucha contra la corrupción por participación ciudadana. Hay que decir que las declaraciones de Luis Henry Molina llegaron 48 horas antes. ¿Saben de qué? O de que se le variase la medida de coerción a Adán Cáceres, a Núñez de Asa y a Rosy Guzmán por prisión domiciliaria y por grilletes electrónicos. Pero el hecho de que se le haya variado la medida de coerción en vez de darles libertad por ahí simple, es un reflejo de que esos jueces buscaron un bajadero para quedar bien con Jenny Bernice y Wilson Camacho y también quedar ok con el presidente de la Suprema Corte de Justicia que envió un mensaje claro, preciso, que busca teledireccionar las decisiones de esos mismos jueces. Porque Luis Henry Molina sabe, y aquí es donde está la jugada magistral, Luis Henry Molina sabe que ya a todos esos detenidos en prisión preventiva se les está cumpliendo el plazo fatídico de los 18 meses y él sabe ya, oigan bien, él sabe ya porque se le filtró eso, él sabe que esos expedientes no están completos. Simple, lo cual significa que a todos tendrán o tendrían que darle libertad pura y simple, incluyendo a Jean Alain. Por eso es que le envía ese mensaje, mensaje que se recoge en la prensa y que le llegará a todos los jueces involucrados en estos procesos por sus respectivas vías. Hijos míos, no se dejen presionar porque ya se cumplieron los 18 meses. Hijos míos, no tengan miedo porque en esta circunstancia la ley está de su lado. Y ¿saben qué? Al menos en este aspecto, Luis Henry Molina tiene la razón. Tiene la razón porque los gemelos fantásticos no han podido completar un solo expediente de esos. Entonces, Wilson Camacho no le queda más remedio al verse acorralado que salir diciendo que siempre hay un bajadero para la corrupción. Siempre hay un bajadero para entender a los corruptos. Y con eso, no sé si él se ha dado cuenta que lo que él está diciendo es que la justicia como tal en su totalidad se está vendiendo. Saltándose el detalle de que han pasado los 18 meses reglamentarios y todavía los jueces no pueden pasar ni siquiera a la fase preliminar. ¿Saben ustedes cuál es la fase preliminar? Bueno, aquella en la que se entregan las pruebas. Porque una cosa es señalar en un expediente, tan, 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 y otra es a la hora de la fase preliminar, presentar esas pruebas para que el juez pueda determinar si continuar e ir a un juicio de fondo, que es donde ya se dirime el asunto, la cosa juzgada, como se dice. Entonces, la realidad es que esa fase no se ha completado. Y no se ha completado porque hay una especie de decolaje en los expedientes, que cuando Wilson Camacho dice siempre hay un tan, 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 tan para los corruptos, él se está saltando esa parte de la narrativa, que es la parte en donde Jenny Bernice y Wilson Camacho, entiéndase él, quedan a deber. Entonces, Luis Henry Molina sabe todo eso y sabe que se está cumpliendo un tiempo y por eso esas declaraciones, justo 48 horas antes de la liberación o cambio de medidas de cohesión de Núñez de Asa, Rosy Guzmán y Adán Cáceres. Pero sabiendo o previendo también que por ahí viene el tema de Jean Alain Rodríguez. Por eso, esa jugada en particular de cara al juego de poder por parte del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue una jugada acertada y apenas poco menos que brillante. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a menos de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. En el PRM se están librando varios frentes. Por un lado, el doctor Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, el erudito, están enfrentando ya abiertamente, aunque primero el ingeniero antes que Gómez Mazara, están enfrentando abiertamente al presidente. Pero también ya hemos hablado de otro frente que tenemos, que es el de la vicepresidencia, en donde usted tiene a la que está actualmente, tiene a Deligne Ascensión, el ministro de Obras Públicas, tiene a, a quien más tiene, a Carolina Mejía, tiene a David Collado, y tiene a cualquier figura que saque cara a última hora, que eso nunca va a faltar. Imagínense ustedes, un por ejemplo, qué sé yo, Eduardo Estrella, por citar un nombre así, muy deus expachín, como se dice. Miren, hay otro frente, hay otra batalla que se está liberando, que no es la, la vicepresidencia, pero tampoco es, tampoco es el ayuntamiento como pudieran pensar algunos. Señores, esa batalla, y voy a decir nombres y apellidos, se está librando por ser el director de campaña del presidente. Y Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, quiere serlo. Pero también está sonando el nombre de Yayo Sanzlobatón, y entre ellos dos está ahora mismo la batalla por ser el director de campaña del presidente Luis Abinader. Ambos tienen méritos políticos, ambos gozan de la estricta confianza del presidente, por eso es sumamente interesante esta batalla, porque son dos ministros, bueno, uno director general, Yayo en Aduanas, y Deligne, ministro de Obras Públicas, son dos funcionarios de los cuales el presidente tiene una muy buena percepción, pero eso no impide que se maten por ser, digamos, estar en ese cargo. Sí, su cargo, porque estamos hablando de director de campaña de un presidente en ejercicio. Eso es lo más cercano que usted estará a ser ministro de la presidencia, repito. Ser nombrado director de campaña de un presidente en ejercicio es lo más cercano que usted va a estar a ser ministro de la presidencia, porque inmediatamente usted se encuentra en ese cargo. No serán pocos los empresarios o elementos de poder que estarán rondándolo. Por aquello de que hay que estar donde el capitán lo vea, pero también estar rodeado de tanta gente importante hace que usted conozca más de la naturaleza del poder. Y ya ni qué hablar de la influencia como tal que gana usted, porque los demás infieren que usted está manejando un gran presupuesto, ya sea de empresarios, en fin, eso te lo da, eso te lo otorga ser director de campaña de un presidente en ejercicio que procura reelegirse y más cuando tiene la constitución a su favor, que no tiene que someter al país a un trauma de modificar una constitución cuando realmente lo único que se quiere es, como suele pasar, tratar, procurar que un mandatario X tenga uno o dos periodos adicionales. Pero habrá otros nombres, pero los dos grandes nombres para ese cargo son, como dije ya, del ICNE Ascensión y Yayo Sanz Lobatón, el director general de aduanas. ¿A quién va a elegir el presidente? No lo sé. Ya salió de competencia Roberto Furcala. En una ocasión me encontré con él, con el ex ministro de educación, y me dijo que a él no le interesaba ese cargo, no le interesaba volver a ser ministro o más bien director de campaña del presidente. Recordemos que lo fue ya justo antes de llegar al poder en el año 2020. Todos los equipos están nucleándose en torno a estos dos, digamos, funcionarios del ICNE Ascensión y Yayo Sanz Lobatón. Me extraña que Raquel Peña no tenga interés alguno en también figurar y ser la directora de campaña del presidente Luis Abinader. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestran la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa.